Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Es martes primero de febrero. Ya estamos en febrero, ya vamos súper, súper encarrilados en este 2022, ya viendo mucho movimiento, viendo también mucho crecimiento en el mundo de las franquicias, viendo aperturas, viendo nuevos conceptos que se empiezan a lanzar al mercado, que ya están listos. Y con mucho gusto el día de hoy quiero agradecer el tiempo que nos regalan Alejandra Herrera y Alejandro Gómez, nuestros amigos de selecciones del Reader's Digest, que hoy nos van a platicar sobre la guía de franquicias, una publicación de Reader's Dalle, esta balada, por toda su trayectoria. Vamos a entrar a detalle sobre el tema, de dónde nace, por qué surge esta edición. No sin antes darle las gracias, por supuesto, a Simplemente Deli, a Luis Ramos, a Hilda, a todos los que hacen posible que todos los martes estemos aquí compartiendo conocimiento, compartiendo soluciones, compartiendo herramientas para todos nuestros clientes, para nuestras marcas, nuestros amigos, nuestros socios y nuestros aliados. Es un gusto de verdad para mí tenerlos aquí hoy, Ale, Ale, me voy a referir Ale y Alex correspondientemente, porque, bueno, es una trayectoria. Hablamos del Reader's Digest y todos regresamos a casa, a la infancia, a un poco la expectativa de quién tiene selecciones, este, que yo lo tengo, pero ya voy a acabar. Es que yo nada más quiero leer gajes del oficio o yo nada más quiero leer citas citables. O sea, un poco esta dinámica familiar desde diciembre de 1940, señores. Imagínense la trayectoria, el know-how, el conocimiento de mercado y todo lo que ellos, o sea, ellos no nada más han trascendido a la pandemia mundial y al problema biosanitario, o sea, han trascendido cuántas décadas, cuántas formas de vida, cuántos estilos familiares, han trascendido a la tecnología, han trascendido a la omnicanalidad, han trascendido a todo esto que se ha gestado de evolución en nuestra sociedad. Desde 1940 ya vivieron una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, ya vivieron el conflicto de la guerra fría. Bueno, han pasado por todo y siguen hoy vigentes, latentes y presentes y ahora con mucho gusto en el mundo de las franquicias. Y bueno, Alejandra, te agradezco de verdad que estés con nosotros hoy. Ella es directora comercial en Reader's Digest México y Latam y con más de 18 años de experiencia en el desempeño de diferentes exposiciones dentro de la compañía y escalando, por supuesto, cada vez más en una trayectoria impecable y de mucho reconocimiento enfocada siempre en la línea editorial. Ha sido parte de editoriales como impresiones aéreas, por ejemplo, también en Editorial Premier, en Reader's Digest. Primero en 2003 empiezas por ahí y nuevamente te reincorporas ahora en 2019 y ha creado diversas líneas de negocio realizando Custom Publishing, que ahorita nos cuentas que es Custom Publishing, de nuevos títulos y encabezando la transformación digital de eventos posicionados para las marcas como, bueno, para las ediciones Marcas de Confianza y Supermamás de Reader's Digest. Le apasionan a Alejandra las relaciones de negocios, el vino y los retos profesionales. Es temprano para tener un vinito aquí, pero un día de estos vamos una tarde a hacer una transmisión con un vinito y unos quesos para apretar más a detalle. Y por el otro lado, Ale, si nos haces favor de presentar. Uno puede estar hoy con nosotros José Manuel Baliñas, que es el editor en jefe de la guía para hacer cuestiones de salud. Estamos ya de salida, ya todo va a estar mejor y todos vamos a estar sanos. Pero hoy nos acompaña también Alejandro Gómez. Para la comunidad Alcázar y compañía y quienes vamos a estar en comunicación con él, pues Alex. Alex Gómez para todos nosotros. ¿Nos ayudas a presentarlo, Ale, por favor? Sí, pues primero muchas gracias por esta introducción, Magda, y muchas gracias por el tiempo y la atención de platicar con nosotros. Te comento que Alex, bien como lo mencionaste, es nuestro estratega en franquicias, quien como ustedes ya lo conocen, tiene un gran expertise en esa rama y en toda la línea de inversiones y negocios con más de 12 años de experiencia en la rama. Y tenemos el gusto de contarlo en nuestro equipo de Reader's Digest desde hace un año y meses, un año y tres meses. Y con su llegada es una de las razones por las que tenemos este producto ahora que podemos ofrecerles tan completo de la guía de franquicias. Entonces, Alex nos va a estar aquí acompañando también para unos temas muy tácticos que estaremos platicando. Muchas gracias, muchas gracias, Magda, Ale, y tuvo un gustazo estar con ustedes el día de hoy. Muy bien. Y bueno, como ya venía yo diciendo, Ale, Reader's Digest lleva más de 80 años acompañando a las familias mexicanas a través de la revista Selecciones y otros títulos. Platicábamos de las ediciones y las colecciones estas de pasta dura, de autores clásicos, de autores mexicanos. Me acuerdo por ahí que yo creo que leí el Yannan Llamas o el Zar con algunas obras de estas porque en casa pues sí, sí se acostumbraba a tener mucha lealtad a la marca, ¿no? Y respecto a las elecciones, pues sí, la familia era quien lo tiene, quién lo leyó, a quién le faltó, yo lo pido. Y viene desde entonces revolucionando con temas de autoestima, con temas de educación, de los niños, de los hijos, de cómo tener un mejor hogar. Y dentro de esta línea que es pues muy nostálgica, ¿no? Decía yo cuando estuvimos promoviendo la charla en redes, es una combinación de nostalgia y actualidad, ¿no? Después de todos estos años, Ale, ¿qué ha hecho Reader's Digest en México para mantenerse vigente? Pues muchas gracias nuevamente, Magda. Efectivamente, como tú lo has dicho, pues 80 años no es nada sencillo. Y para Reader's Digest, pues los retos a los que se han enfrentado, pues son muchos, ¿no? De toda índole, desde la parte externa como crisis económicas y sociales que van cambiando los mercados, el mundo, hasta los propios de la industria, el internet, los ajustes a la línea editorial para que la publicación esté en función a la audiencia. Pero creo que lo que nos ha mantenido vigentes, pues es la esencia de la marca. Es la esencia de la marca que no se ha notificado, que sigue exacta. Y pues gracias a estos contenidos que estabas tú platicando, que generan esta lealtad y esta fidelidad del lector, es lo que nos ha mantenido hasta a través de todos estos años. Y sabernos adaptar a estos gustos cambiantes de la audiencia y poder darles esta información y estos contenidos en el canal que ellos o en la forma en que ellos lo consumen. Adaptarnos con nuestras plataformas digitales, crecer en productos. Eso es lo que creo que nos ha mantenido o lo que nos mantiene después de estos 80 años en México y a nivel internacional, 100 años. Justo lo estamos, los estamos cumpliendo. Wow. Oye, Ale, pero además veníamos hablando, ¿no? La diversidad de temas, los asuntos, esta parte de autoestima, esta parte de fomentar la lectura, de dejarte picado con estos pequeños resúmenes que nos daban de algunas obras, estas partes, pues, ilustrativas, ¿no? No de cultura general como lo de gajes del oficio o citas y tablas, pero, y también en algunos conceptos de negocio. Este, recuerdo yo, y bueno, tal vez era muy jovencita y no entendía algunas cosas o algunos pequeños capítulos. Entonces, decían, pues, un negocio que es que es un empresario, etcétera. Hoy, los conceptos de negocios, inversiones, emprendedores, empresarios, franquicias, ¿cómo es que hoy se vuelve este un mundo parte de selecciones del Reader's Digest? Si bien selecciones, Día de Bienestar y nuestra revista Navidad son contenidos actuales, pero dirigidos a todo público en la línea cultural, historias de vida, decoración, hogar, salud y bienestar, también tenemos dentro de nuestra línea de revistas, porque, como sabemos, tenemos un portafolio muy, muy grande en cuestión de contenidos, de libros, etcétera. También tenemos guías académicas anuales que son muy exitosas en su línea y justo guía universitaria es un ejemplo que cumple 20 años, ahora también en abril. Y esta experiencia nos ha enriquecido o rubestecido en hacer realmente guías que te acompañen y te asesoren. Entonces, identificando el espacio que hay en la industria de negocios y de franquicias específicamente, pues, sumamos ya a nuestro expertise y a nuestro árbol editorial, sumamos a colaboradores especialistas, ya a un editor como José Manuel Baliñas, con toda una experiencia enorme en finanzas, inversiones y franquicias. Y aunado a este gran expertise de hacer guías y directorios, incluso que tienen rankings, etcétera, es que sabemos que vamos a tener un gran producto que ofrecer. Es como ahora la guía de franquicias tiene este sello y este aval de Reader's Digest. Esta es la primera edición. Esta es la primera edición. Esta es la primera edición en abril. En abril. Ya viene, ya en abril la vamos a tener en nuestras manos. Y viene en formato impreso y digital, Ale, ¿cómo viene? Sí, de hecho nuestra guía impresa, pues, está soportada y apalancada con toda esta línea y esta comunidad digital. También tenemos un sitio donde no nada más estará el buscador, sino tendrá tendencias, temas de actualidad, entrevistas. También tendremos un canal, tenemos un canal de YouTube, tendremos toda la parte de redes sociales. E iremos creciendo también a la par hasta llegar, pues, a toda la parte de eventos y TikToks y demás. Y la guía impresa como tal, pues, estará circulando a nivel nacional en los principales locales ahorrados, newsstands, etcétera. Y estará presente en las ferias y eventos más importantes también de franquicias e inversiones. Y en los escritorios de cada uno de nosotros como material de consulta. Así es. Porque vamos a tener contenido de mucho valor. Vamos a tener la guía per se, el directorio. Pero dime, Ale, ¿a qué responde irnos hacia el mundo de las franquicias como selecciones y no tal vez al mundo de automotriz o metalmecánico? No sé, tantas industrias y tantos sectores económicos. ¿A qué responde? ¿Qué observaron? ¿Qué necesidades u oportunidades ven ustedes ahora pospandemia? Estamos ya, 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 casi. Y este, falta como que nada más lo oficialicen en las primeras planas. Pero ya estamos prácticamente de salida. ¿Cómo ven ustedes este mercado? ¿Cómo ven este sector? Pues en esta parte, Magda, si me permites intervenir un poquito, te lo agradezco mucho. Platicando justamente con Ale y reflexionando al respecto, nos dimos cuenta de que nuestros lectores, pues nos estaban pidiendo un título, una línea, precisamente, ¿sí? Que se especializara y que pudiera realmente tocar dos cuestiones. La primera de ellas es la información, el detalle de las cosas, la profundidad, ¿sí? El lector que es especialista, que busca realmente información para tomar decisiones, ¿sí? Quiere detalles, quiere datos, quiere información fidedigna, ¿verdad? Le gusta, lo necesita, necesita comparar. Entonces, esa es una oportunidad para cualquier medio de manera general. Cuando lanzas un título, la oportunidad que merece el poder llevar información eficaz y efectiva al lector, eso es lo que creemos todas las editoriales y específicamente nosotros lo observamos, ¿sí? Entonces, la segunda cuestión es que al ser un medio, ¿sí? Que puede tener y que puede cobijar a muchos especialistas del sector, somos plurales. Tenemos voces de diferentes giros, de diferentes especialistas, consultores, marcas, el mismo cliente. Entonces, cuando tú juntas todo eso, realmente se hace un proyectazo, ¿sí? Y tenemos la oportunidad de poder satisfacer esa necesidad. En particular, la necesidad que queremos satisfacer es eso. Información efectiva, ¿sí? Y una pluralidad de opiniones ideópticas, ¿sí? Y eso es maravilloso porque hoy en día que nos estamos reintegrando, nosotros en Alcácer y Compañía, cuando justo comenzamos en marzo del 2020, este tema, creamos un hashtag muy poderoso que se llamaba Franquicias México en Comunidad, no importaba de dónde viniera la marca, si era del norte, si era extranjera, si tenía 20 años o tenía dos meses en el mercado, quisimos hacer esta plataforma de unión del sector porque sabemos el impacto social que representamos, brindamos trabajo, generamos economía, tenemos pues dinero fluyendo todo el tiempo. Y bueno, el tener, como bien dices tú, una edición, una publicación plural, democratizando las voces de alguna manera de todos los participantes, abriendo el canal a esto mismo, si tienes seis meses, si tienes 20 años, si tienes dos mil sucursales o tienes tres, eres bienvenido en esta guía de franquicias. ¿Es correcto esto, Alex? Así es, así es, ¿no? Inclusive, pues también el tema de la industria, ¿no? Que aquí, pues, nos ha ayudado, ¿no? Al interior a entender cómo es la dinámica de la industria editorial, ¿sí? No sé si quieras comentar algo al respecto, Ale. Bueno, pues, lo que estábamos viendo es que estas guías y esta parte editorial, el volverte un asesor, un compañero en el trayecto de lo que tú estás buscando como lector, sea o información general o en este caso específico en cuestión de las inversiones, el tener alguien que te aporta las letras chiquitas de forma general y te va acompañando no nada más con un directorio muy completo, sino en toda esta parte de contenidos que finalmente es lo que hacemos en Reader's Digest, ¿no? Somos generadores de contenidos veraces, oportunos, actuales y que es en pro del lector, en este caso, del inversor, ¿no? Del inversionista para que adquiera de la forma mejor y totalmente transparente y segura la franquicia o el modelo de negocio en el que quiere invertir. Sí, claro, eso es importantísimo, porque además aquí estamos hablando de fuentes de primera mano, ¿no? Aquí estamos hablando en la guía con los responsables de cada marca. Entonces, la información va a estar la más actualizada en cuanto a cuota de franquicia, monto de inversión, hablar un poquito del perfil de la marca, su cobertura, en dónde está presente. Y esto, Alex, va a venir dividido por sector, por giro, salud y belleza, educación. ¿Cómo vamos a encontrar la guía más o menos? ¿Cómo la vamos a visualizar en orden alfabético? ¿Cómo vamos a tener esa herramienta aquí, los que estamos en este mundo? Y la vamos a tener en el territorio para hacer estas consultas, estas revisiones. No sé si preguntaste para Alex o para Ale, pero bueno, lo tendremos por giros y subgiros, este principal y de hecho, pues, aprovecho para invitarlos que nos llenen este formulario que tenemos disponible a través tuyo, a través de Alcázar, y que podamos sumar a todos los que se quieran sumar y aparecer en este directorio y ser parte de nuestra guía de franquicias. Que además eso está increíble, porque tenemos toda la sección de integración para todos a nivel guía, independientemente que vamos a entrar en un momento más a, pues, las publicaciones especiales o a las participaciones pagadas de anuncios comerciales, etcétera. Pero hoy por hoy, a través de este formulario, todos los que estén en el mundo de las franquicias y que tengan, pues, este tipo de operación y este tipo de emprendimiento en donde hay las dos figuras principales, ¿no? El franquiciante y el franquiciatario o el dueño de la marca y el inversionista se pueden incorporar y todavía hay tiempo de que quienes no lo han hecho se incorporen a través de este formulario, ¿correcto? Exactamente, Magda. Sí, sí, muchas gracias. Está disponible y, este, tanto, tanto franquiciante como franquiciatario son más que bienvenidos y eso es lo que, lo que les agradecemos poder tener toda esta información porque finalmente, pues, es para el lector y para el futuro inversionista o socio de sus franquicias. Así es. Y es, ¿no sabes qué importante es contar con ese dato duro, este, actualizado a hoy, ¿no? El que la gente, hay muchas leyendas urbanas, Ale, con respecto al mundo de las franquicias. Tal marca cuesta 16 millones de dólares. Tal marca, o sea, hay mucho porque no tenemos, este, hoy, ahora, toda la información integrada de esta manera tan plural. Sí, creo que se robó tanto. Un poquito estas ideas que se van dando un run, ¿no? Sí, este, de no, no, tranquilo, a ver, los números son así, son muy claros y tenemos las proyecciones y tú vas a saber claramente cuándo llegas a tu punto de equilibrio, cuándo llegas a tu retorno de inversión, para que la gente, sobre todo el inversionista, Ale, pues, está poniendo en juego un patrimonio. Claro. ¿No? Un patrimonio que puede ser producto de un retiro, puede ser producto de su jubilación, de sus ahorros familiares, de la suma de varios, este, miembros de la misma familia. Entonces, es una gran responsabilidad poderles brindar esta información puntual y clara, de primera mano, para que ellos tomen una decisión de apostar a una marca que les guste, que les apasione, pero también que les dé garantías con respecto a su inversión, ¿no? Sí, claro, por supuesto, pues, es todo el esfuerzo de una familia, de una persona, incluso ahora, este, tras la pandemia, ¿no?, que ahorita le agradecemos, Alex, que nos amplíe datos que estuvimos encontrando del resultado de las franquicias tras la pandemia, pero incluso la gente que se quedó sin trabajo, que la tuvieron que liquidar y demás, pues, es toda la inversión o lo que ha generado en su vida y qué mejor que tener el sello de Reader's Digest atrás de la guía de franquicias, donde sí o sí saben que lo que estamos comunicando es transparente con lo que las franquicias nos están comunicando. Y, pues, la verdad es que estamos muy contentos de poder hacer ese enlace y, pues, seguir vigentes e incursionar en esta ahora industria de los negocios, de las inversiones. Entonces, creemos que con todo este expertise y con todo este aval que tenemos de tantos años, pues, será un gran producto para ofrecer. O estamos seguros que es un gran producto. Sin duda, sin duda. Alex Gómez, cuéntanos, ¿qué datos, qué encontraron, qué vieron en el mundo de las franquicias que, a pesar de todo y contra todo, pronóstico, se renovó, fue creativo, fue resiliente, hicimos sinergias súper importantes. ¿Qué vieron ustedes en este sentido con respecto al sector? Y la importancia y la, bueno, y la proyección histórica que tienen como una importante fuente económica para nuestro país. Pues, muy bien. Gracias, gracias. Ahí con todo gusto. Fíjate que pudimos identificar varias cosas. Afortunadamente, el análisis nos ayuda a poder resaltar datos importantes y que nuestro usuario, el lector, vale mucho la pena que pueda considerar, ¿sí? Entonces, hemos aprendido muchas cosas. Y de manera general, les voy a mencionar algunos, ¿no? Primeramente, el impacto de lo que sucedió en los negocios por el tema del COVID, ¿sí? De manera general, el sector franquicias, pues, obviamente sabemos que es una parte bastante representativa del sector económico, el ecosistema, ¿sí? Y, este, nada más como en algunos datos, para desde finales del 2020 y a lo largo del 2021, por las intermitencias de semáforos, las restricciones para dar servicios, ¿no? Y demás factores, a los más de 90 giros y subgiros que existen en México, ¿no? Desde alimentos, bebidas, retail, servicios especializados, ¿no? Hasta belleza existentes como tal, pudimos darnos cuenta, pues, que realmente más de 1.800 negocios cerraron sus puertas, ¿sí? Y muchos otros, muchos otros, pues, tuvieron que ver la necesidad de hacer una reconfiguración en sus equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, pues, tuvieron que adaptarse y tuvieron, lamentablemente, ¿no? Y lastimosamente de hacer estructuras, ¿no? De, este, de 10, 12 personas a 3, 4, ¿no? Cortar algunas, este, cadenas de suministro, de proveedores, tratar de ser, pues, más eficientes en su estructura. Y eso representa más de 14.500 relaciones, este, trabajo perdidas en este tiempo, ¿sí? Y, considerando que realmente de 6 a 8 personas, de manera directa o a través de la cadena de proveeduría, trabaja con alguna sucursal, algún punto de venta, ¿sí? Entonces, lo primero de ello, pues, es que la realidad de lo que, de lo que vino a suceder en este tiempo. Pese a lo anterior, aquí viene una parte que me, que nos encanta mucho y que nos gusta mucho, porque vemos la capacidad de las diversas empresas que pertenecen al sector, ¿sí? La capacidad de las franquicias, esa fortaleza que tienen, ¿sí? La primera de ellos es que entendieron, o muchos entendimos, hablando de las franquicias, que lo que parece ser una constante puede cambiar abruptamente, ¿sí? Normalmente, cuando nosotros hacemos una planeación, ¿verdad? Una planeación, pues, tomamos diversas datos históricos, el comportamiento del mercado, competencia, ¿sí? Pero, si todos traemos cierta velocidad o dinámica, y nos frenan de repente, pues, las cosas se tornen complicadas, ¿sí? Y nos toman por sorpresa tal como nos pasó. Entonces, nadie se lo esperaba, ¿estás de acuerdo? Nadie se lo esperaba, todos traíamos una inercia y a una velocidad constante, y de repente... Ninguna empresa en su forma, en su vida, yo creo que se hubiese imaginado esto que nos iba a mandar la vida, ¿no? No hay forma de que lo hubiéramos imaginado, ¿no? Exactamente, y ese es el primer aprendizaje. Las cosas pueden cambiar de un día para otro, ¿no? De ahí la importancia de la resiliencia, ¿sí? Eso nos permite resistir lo que está pasando, lo que se está presentando, y en la mayoría de los casos, no rendirse. Hay muchas historias detrás de las franquicias, grandes emprendedores, empresarios, grupos de inversores, ¿sí? Que se apoyaron y dijeron, aquí vamos a resistir y vamos a aguantar las cosas, ¿sí? Y eso da aquí la tercera, este tercer descubrimiento y allá, que es la adaptabilidad. La adaptabilidad es entender que la mejora significa sobrevivencia y competitividad, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las cosas en donde vimos claramente esta característica? Muy peculiar y particular de franquicias también, ¿sí? Las mejoras tecnológicas en los procesos, en los equipos para ser más eficaces, más eficientes, ¿sí? La segunda, la adopción de delivery, ya sea con plataformas ya existentes o desarrollo de recursos propios. Vamos a vender por todos los medios posibles. No conocemos las aplicaciones, me las aprendo, ¿sí? No tengo el equipo de reparto, todo lo que es lo que... La logística. La logística, me la aprendo, ¿sí? La transformación de los espacios, ¿sí? Para ser los aptos para el consumidor y que esté seguro. Vamos a crear una terraza, vamos a abrir este espacio, ¿sí? Vamos a poner la carpa, vamos a hacer todo lo que esté en mi poder para que los espacios estén abiertos, tengan la ventilación y todas las medidas heridas para que el comensal, el cliente esté seguro, ¿no? La siguiente, la importancia de las buenas relaciones. Lo que tú decías, Magda, ¿no? Entre el franquiciante y el franquiciatario. ¿Cómo nos apoyamos, sí? Sobre todo en temas, por ejemplo, de regalías, ¿sí? Esa parte, ese pacto, ¿cómo nos acomodamos, sí? La siguiente, las condiciones entre arrendatarios y proveedores, finalmente todos adoptaron o la mayoría una actitud de protegerse, de blindarse, de apoyarse. Y eso, la verdad es que está muy padre porque, ya hablando de México, o sea, creo que sabemos bajar en equipo, que sabemos cuidar del otro. Y en el sector franquicias no fue la excepción. Y hubo grandes acuerdos. ¿Mande, perdón? Es que como que te estabas cortando, no sé si tú lo sentiste, Ale. Sí, brevemente, pero... Pero ya se... Sí, algo que... Trabajo en equipo, ¿no? La solidaridad. Trabajo en equipo, correcto, 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 ¿no? Y, pues, la última, ¿no? La manera en la que comunicamos nuestros servicios, nuestros productos, innovamos, ¿sí? No seguimos anteriormente, tal vez estábamos acostumbrados a tener solamente un canal de comunicación. Ahora se implementaron muchos otros con la finalidad de poder atraer al cliente. La inventiva mexicana está cañón. Está cañón. O sea, y eso es algo que tenemos que respetar y de lo que tenemos que hablar, ¿no? Y al contrario de lo que se puede creer, este, Magda, se incorporaron nuevas marcas al sector. En estos tiempos tan difíciles, nacieron nuevos conceptos disruptivos, innovadores, ¿no? Con todo el empuje desde la parte emprendedora. Y, este, pues, estaremos viendo, ¿no? Nuevos, nuevos servicios. Y eso es ciertísimo, Alex. Tuvimos marcas en el horno en esos procesos, en esos momentos duros. Este, empresas como Alcázar y compañía y otros compañeros del sector, teníamos marcas en el horno preparándose, este, cocinándose para estar listas. No teníamos la fecha en que esto ya iba a pasar, no sabíamos del Omicron, no sabíamos muchas cosas, pero sí había la apuesta de seguir creando estas marcas que al final del día tienen un impacto social, generan empleos, generan, amplían las cadenas logísticas de distribución, de producción. Mucho se vino al comercio. Se te pasmó, Magdalena. Justo a comunidades vulnerables, ¿perdóname? ¿Te estabas hablando? ¿Te corté? Sí. Sí, un poquito, un poquito. Creo que otra vez, pero bueno, creo que es. O sea, de verdad, como dice Alex, como dices Alex, una inventiva característica de los mexicanos que como bien lo hacemos en Día de Muertos, nos reímos de la muerte, la vimos dura, sí, pero nunca, nunca tiramos la capa, ¿no? Que es lo más, más importante y creo que es lo, de lo más, este, salvable del sector. Hoy, yo les puedo decir que viene un fortalecimiento importante de la industria. Es un sector que busca y necesita estar presente, unido y mostrar esta evolución y mostrar que no, que estamos en esta solidaridad absoluta. Y yo creo que la guía llega en un momento trascendente de frente a la pospandemia, este, de frente a todo esto que hemos vivido. Yo creo que es el timing perfecto para que todos nuestros, nuestras marcas, nuestros clientes tomen en consideración la participación de sus marcas. La de Reader's Digest, ¿por qué? Porque creo que hoy va a ser una herramienta fundamental para nuestro trabajo cotidiano de comercialización y de reposicionamiento a nivel nacional e internacional. Y aquí, Ale, no sé si puedes platicarnos. Sí. Un poquito específico, Ginas, el tiraje, cuánto va a costar al público, si la puedes comprar por internet, ¿cómo va a ser la dinámica de la guía? Claro que sí, gracias, Magda. Pues, mira, te quiero compartir que la guía de franquicias va a tener secciones con justo, que ahorita estábamos hablando de toda esta inventiva y todo cómo desarrollamos y cómo sobrepasamos toda esta parte pandémica. Justo vamos a hablar sobre el 2022, el año del renacimiento. Tendremos entrevistas, cómo elegir tu franquicia, los pasos a seguir, ¿no?, del ABC, cómo incluso internacionalizar tu marca y mucho sobre los casos de éxito, ¿no?, los secretos y los factores del mismo. Esta edición impresa, pues, es a nivel nacional, es anual, va a estar circulando todo el año en Newstance, locales cerrados. A partir del próximo abril, estamos saliendo con un tiraje de salida de 35,000 ejemplares. ¡Oh, muy bueno, muy bueno! Sí, sí, sí. Y costó al público 99 pesos por el ejemplar. Este, obviamente, lo... Ahí te perdí un poquito, Ale. Obviamente la podemos comprar, bueno, 99 pesos precio público. Sí, obviamente, pues, en todos los locales cerrados Newstance y también por nuestra página web dentro de selecciones, como la misma web de guía de franquicias. Entonces, pues, esas son las especificaciones generales de nuestra guía que estamos, pues, muy contentos y muy agradecidos de poderla presentar aquí. Y, pues, nada, los invitamos a formar parte del directorio a través del formulario que ya comentábamos, el formulario gratuito, para que proporcionen toda la información. Quiero aprovechar para también decirles que pueden participar con, pues, con su publicidad a través de la alianza que tenemos con Alcázar, con precios preferentes. Alcázar de comunidad. Tenemos código Alcázar para ustedes. Exactamente. Independientemente del formulario que pueden llenar y tener la participación sin costo, pero no pierdan su lugar en la parte de la guía. Vean las opciones y las alternativas de publicidad pagada. Reposiciónense, recolóquense. Vamos a llegar a nivel nacional. De repente hacemos muchos esfuerzos locales. Yo lo veo en redes y esto. Y nos estamos a veces solamente en nuestra misma zona de confort. Ese es un año, como dice Ale, de dar pasos más contundentes. Abramos nuestras marcas al resto de la República Mexicana. No sabemos si por allá en el norte están esperando o hay una necesidad de satisfacer algo que está muy al sureste, pero por desconocimiento, pues, no se accede o no se implementa porque no se sabe ni siquiera que existen, ¿no? Sin duda, desde mi punto de vista, 99 pesos es, digo, un precio justo, un precio que va a valer para el inversionista o el posible inversionista cada peso por parte del lector. Pero para nosotros, comunidad, es un foro. Para que podamos reposicionar, para decirle al mundo que aquí seguimos, que no desaparecimos. Tal vez nos reestructuramos, tal vez cerramos una sucursal y la combinamos con otra. Tal vez un equipo de trabajo lo tuvimos que mandar a un dark kitchen por cuestiones de renta, ¿no? Porque el tema de las rentas y esto. Pero las marcas aquí estamos y no desaparecimos. Y creo que eso es algo que todo México tiene que saber, ¿no? Así es, así es, Magda. Así es, así es. Nada más, igual, complementando esta parte, ¿no? Que tienes toda la razón, Magda, Ale. Hay muchas marcas, como tú lo decías, que están haciendo las cosas muy bien, muy bien. Están haciendo buenos procesos, están haciendo, este, sacando nuevos, nuevos formatos, nuevos productos, servicios. Y lo único que necesitan es compartirlo, es comunicarlo. Es lo único que necesitan comunicarlo. Tienen un buen producto, un buen servicio, buenos consultores que los están asesorando como ustedes, ¿sí? ¿Y qué les falta? Pues solamente sumarse. Sumarse. Sí, exacto. Somos un medio fuerte, ¿sí? Internacional, con una presencia en México, la verdad que nos llena de bastante orgullo esa parte. Y que, pues, se le está apostando al sector franquicias porque lo vale. Lo vale. Y vale la pena hablar de este. Es un sector vivo, inquieto, innovador. Y entonces, pues, solamente sumense. Sumense y trabajemos juntos. Alex, yo sé que digo, aquí no vamos a hablar de que si cuánto te cuesta un cuarto de plana y la cuarta de forros. Sería entrar en demasiado detalle. Y para eso tú eres el estratega que vas a poder acompañar a nuestras marcas. Pero, platícanos un poco la parte de la oferta publicitaria, de los espacios publicitarios disponibles, este, cómo nos apoyan ustedes en la parte de que sea en la línea editorial, ¿no? Los colores, el formato. ¿Qué apoyos recibimos como marca al tener, al comprar o al contratar un espacio publicitario específicamente? Por supuesto. Por supuesto. Gracias. Fíjate que ahí en esa parte tenemos la oportunidad de trabajar con todos los tipos de presupuestos y posibilidades. Realmente tenemos opciones que van desde tener una marca, ¿no?, destacada en el directorio que realmente tiene un costo anual a partir de 7,200, por ejemplo, masiva. ¡Guau! Ya, tanto en la empresa como digital. Precisamente, ¿por qué? Porque entendemos, o sea, entendemos que tenemos la posibilidad de apoyar, de ayudar, ¿no?, y de apalancar esta parte, hasta formatos más amplios en donde podemos tener entrevistas, public reportajes, coberturas, ¿sí? Y hablar de la marca de una manera más extensa y hacer un plan hasta anual, ¿no? Tanto en la parte impresa como digital. Entonces, tenemos una diversidad de formatos, ¿sí? Pero como tú lo mencionas, tendremos, y todo el placer, pues, de asesorar en el camino y de acompañar en el camino para poder distinguir cuál es la mejor opción. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Sí? El, el, la intención del departamento como tal no es vender por vender, sino que todo lo que hagamos, todos los esfuerzos que haga una marca sean efectivos y bien recompensados con los resultados, ¿sí? Entonces, en esa parte, pues, estamos muy comprometidos para trabajar en equipo, ¿no?, con todas las marcas que decidan confiar en nosotros y que estaremos muy, muy, pues, la verdad, muy felices de que, de que sea así. ¿Está apagado tu micrófono, estimado? ¿Por qué? Abre mi micro. Ahí está. Este, tomando como base y como una referencia genérica a esto que mencionas, de siete mil quinientos pesos, me parece verdaderamente muy atractivo. Vas a tener una permanencia doce meses en una herramienta de consulta cotidiana, que además no dudemos que va a pasar como selecciones, que va a ir de mano en mano en las familias. Oye, vi esta, vi las donas, vi las alitas, vi la pintorería, échale un ojo. Creo que además va a ser una edición multiuso, multiusuario, como lo fue, como lo es en su momento selecciones. Y creo que esa inversión de referencia que nos das, pues, me parece absolutamente... ...en estrategias de marketing digital que tienen sus bondades, por supuesto, pero bueno, ya comparas y de repente ves presupuestos para publicidad de paga en Facebook o en Instagram de cinco o seis mil pesos por lapsos cortos, por un poquito más efímeros que el tener tu guía de consulta física aquí en tu mano, ¿no? Así es. Por aquí, Almita nos va a ayudar a poner algunos comentarios. Yo no los veo, pero ella nos los va a ir poniendo por acá a ver... Ah, Ricardo, nos está dedicando a mí. Muchas gracias. No, 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 ya, Maricano. Maricano. A ver, un saludo para Ale y Alex, de parte de Maricano. Vamos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Saludos a Ale y a Ale. Gracias. Sí, exacto. Muy buena persona, muchas gracias. Oye, Magda, y nada más este... Miguel dice, ¿la guía estará en el tamaño de Readers? No, ¿verdad? La guía no es de este tamaño. No, es formato carta, por llamarle de alguna forma. Es un formato, como todas nuestras guías académicas, que son formato carta. Sí, es grande, correcto. Dame un segundo, creo que tengo una guía aquí a la mano. Dame un segundito. Sí. Yo aquí tengo una con mucho gusto. Mira, es de este tamaño, exacto. Ándale, mira, como exactamente, como guía de preparatores o guía universitaria, justo. Ese tamaño. No, aproximadamente comentábamos. Sí, lo que pasa es que ya... Sí, es este... Ah, mira, qué lindo. Así es. Así es. Ese tamaño está perfecto. Perfecto. Y sí, y como bien comentaste, pueden hacer con nosotros desde una acción hasta toda una línea integral, con toda la línea de franquicias, pero también con todo nuestro portafolio anexo de la empresa y siempre buscando, pues, el beneficio que esté satisfecho, presente, ustedes como aliados y, bueno, obviamente también nosotros, ¿no? Que sea un ganar en todos los sentidos y que vayamos caminando a través del tiempo, así como lo hemos hecho con todos nuestros títulos, nuestros lectores y nuestros clientes. Ok, muy bien. Por aquí, Rodrigo Osorio nos dice, en la comercialización de franquicias, yo sé que entre el 25 y 30 es la comisión del vendedor, pero en cuestión en regalías... Ah, no, Rodrigo, pues, ese es otro tema independiente de la guía de franquicias de Reader's Digest, depende, entiendo que no, las regalías no entran en la parte comercial, eso es una... pues, son dinámicas que cada consultoría lleva a cabo particularmente, pero no, las regalías no entran en las comisiones. Acá Shoppers Onboarding nos dice, un mundo apasionante, han mostrado una constante evolución y no se dejan vencer. Bueno, de alguna manera... Exacto. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que hemos complementado... Compartimos eso, claro que sí. ...los títulos, este, con toda la plataforma digital, obviamente, adaptándonos, como dijimos en un principio, en la forma en que lo consume la audiencia, y de hecho, algunos de los sellos que mencionaste al principio, los hemos convertido en plataformas digitales para llevar a cabo todos estos eventos digitales, no... así como en las franquicias, no nos paró la pandemia, y entonces nos trasladamos también a toda esta comunidad, a todo este mundo digital, para seguir estando en contacto y, bueno, compartiendo lo que hacemos, ¿no? los contenidos y dando información muy valiosa que te ayuda a, pues, a seguir adelante, a estar bien, y ahora en los negocios que los hagas también muy bien. ¿En dónde llenamos el formulario, Ale Herrera? Este, me... ¿Es en línea...? Sí, sí, es de forma digital, en este caso específico a través de ustedes, nosotros compartimos la liga, y directamente lo pueden llenar sin ningún problema. Perfecto. Yo se los hago llegar en cuanto lo tenga a toda la comunidad, para que revisen, para que se sumen. ¿Cuándo es el cierre de la edición? ¿Hasta cuándo tenemos para que se registren o adquieran un espacio publicitario? Bueno, para el directorio estamos, lo necesitamos para el día, entre el 15 y el 20 de febrero, ahí sí me confie, Alex, y para la parte publicitaria hasta el 10 de marzo. Perfecto. O sea, tenemos tiempo, tenemos tiempo de programar, tenemos tiempo de sentarnos con Alejandro y con Ale a negociar, a ver cuál es la mejor opción, dependiendo de nuestro giro, dependiendo de nuestra marca, y los objetivos que también estamos persiguiendo, si estamos nada más fortaleciendo el posicionamiento, si queremos atacar una zona específica del país, ellos con mucho gusto nos pueden dar estas recomendaciones estratégicas para ser parte de la guía de franquicias. Y yo les voy a compartir con mucho gusto el formulario ahora que terminemos esta transmisión. Y creo que de comentarios, por aquí nos decían felicidades por la guía. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Miguel Ávila. Muy bien, muchas gracias. Y creo que estamos en un momento ideal. Ya pasó también la puesta de enero, ya tenemos un poquito de respiro para hacer esta estrategia, para ver números, para tratar de incorporar otros canales que no estuvieron disponibles a la pandemia, que es algo que también veo fabuloso. Hoy la guía de franquicias se vuelve un canal complementario a todo lo que se generó y viene a sumar hoy cuando estamos ya llegando a la salud mundial. ¿No? Así es, así es, Magda. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda. Claro que sí. Un gusto. Un gusto estar aquí. ... de expertos. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener en la parte editorial, Ale Herrera? Ah, era lo que te platicaba de las secciones que compartimos hace un momento. En la parte editorial tendremos desde la tendencia 2022 del renacimiento, ¿no? El renacer de las franquicias y de los tiempos, así como, bueno, la parte de entrevistas, los casos de éxito, el cómo seleccionar tu franquicia, el cómo si tú ya tienes una franquicia y la quieres internacionalizar, cómo hacerlo, los factores de éxito, estos aquellos detalles que de repente no se comparten todo el tiempo y que son, pues, el ABC, tanto para que inviertas como para que lo hagas de forma exitosa. No nada más en una parte muy, no nada más en la parte de seleccionar la franquicia, sino si ya la tienes, cómo volverla exitosa. Este acompañamiento a través y aunado al directorio muy completo de las franquicias con toda la información transparente y fidedigna que todos los compañeros de esta industria nos den, nos proporcionen. Muy bien, muy bien. Alex, Gómez, algo que quieras agregar antes de terminar esta transmisión. Pues, primeramente, agradecer nuevamente el espacio, ¿no? A Alcázar, a Enrique, desde luego, ¿no? A todos los colaboradores de ustedes, ¿no? Y, pues, hacerles ver, ¿no? A todos los que nos están escuchando, a los que nos puedan llegar a ver, pues, que este tipo de colaboraciones que tenemos con Alcázar, por ejemplo, pues, este, y las posibilidades de poder tener acceso de una manera, este, ¿cómo se dice? Pues, de una manera adaptada, ¿no? A las necesidades de la marca. Pues, no podría ser posible si no fuera a través de estas alianzas. Las alianzas son muy importantes, ¿sí? Y, prácticamente, el acercamiento del formulario, el acercamiento de la parte publicitaria viene a través de ustedes y que, por supuesto, este es algo que tenía que mencionar, ¿sí? Y que, pues, todos sus clientes, sus seguidores, pues, se verán, este, pues, recompensados por este esfuerzo que estamos haciendo conjunto. Sin duda. ¿Cómo va a ser el lanzamiento, Ale Herrera? ¿Va a haber una fiesta? ¿Va a haber una amigua? ¿Va a haber un hotel? ¿Va a ser virtual? ¿Cómo vamos a festejar este lanzamiento? Pues, sí, lo vamos a transmitir, obviamente, en todos nuestros canales digitales que tenemos en toda la plataforma de Reader's Digest como tal. Estaremos presentes en diferentes ferias justo de las giras de franquicias. Estaremos también en la feria. Estaremos haciendo diferente comunicación de forma orgánica, como generalmente hacemos todo en Reader's Digest. y estaremos en manteles largos, pues, anunciando esto con bombos y platillos en todos nuestros medios, en todos los medios que podamos y con las alianzas con empresas como ustedes que vamos caminando juntos, lo cual, pues, estamos muy, muy agradecidos, como comentó Alex. Y, pues, nada, vámonos a comentar y a ser parte de esta guía de franquicias. Estamos muy, muy contentos de poderla ofrecer y contar con la participación de ustedes y de todas las... De toda nuestra comunidad. Que quieran sumarse. Arrumarse comunidad. Este, con mucho gusto, nos dice aquí Enrique, alcanzar todo el éxito con la guía será sin duda una gran herramienta. Yo también lo creo. Creo que todos lo necesitamos. No se queden afuera. Vean las opciones. Vean con Alejandro, que es el Estratega Comercial, cuál es la mejor alternativa para cumplir con su objetivo. Y sin duda les pido y los invito a que cuando les mande el formulario para la incorporación al directorio, se sumen, se sumen y no se queden fuera porque no sabemos por ahí quién está buscando exactamente esa marca, ese concepto de negocio y con ese monto de inversión. Somos un país muy, muy rico, somos muy extenso, tenemos muchas formas de pensar y seguramente tu concepto, tu marca puede ser de gran atractivo para alguien que ni siquiera nos imaginamos. Así es. por mi parte no me queda más que agradecerles de verdad su tiempo, este, el compartir con nosotros este espacio para dar a conocer este gran esfuerzo y traer de regreso a nuestros corazones y a nuestras mentes las ediciones chiquitas de Selecciones que de verdad como dice Miguel Ávila por aquí, ¿quién no creció con un Selecciones en su casa? Y bueno, a simplemente Beli, querido Luis, no te puedes simplemente Beli y todas nuestras marcas son valiosas, nadie puede quedarse fuera de esta guía, yo les agradezco este, este patrocinio, esta oportunidad que nos dan de hacer esta transmisión todos los martes a Luis Ramos y a su equipo, a Ale Herrera, a Alex, a Ale y Alex, les agradezco, ya saben, Alex para los cuates, para Comunidad Alcázar y pues sin más, les deseo un excelente, un excelente martes, un excelente resto de mamá y vamos por todos esos registros para que estemos en tiempo y forma incorporados en la guía. Gracias nuevamente Magda, muchas gracias por el espacio, gracias a Enrique y bueno, estamos a sus órdenes, seguimos en comunicación. Así es. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. El próximo martes no sé quién vendrá, pero seguro algo importante nos va a aportar a la comunidad. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.